Lente Regional, noticias y opinión. Gracias, Jefferson. Muy buenos días. Efectivamente, como usted lo anota, pues, hombre, tenemos que arrancar del punto de que es una denuncia anónima, lo cual, pues, deja muy en entredicho cuál es la intención que tiene la persona o las personas que están entablando esta denuncia. Aquí ninguno somos anónimos, el alcalde se sabe quién es, pone la cara, secretario de obras también se sabe quién es, el contratista se tiene plenamente identificado, aquí ninguno es anónimo. Entonces, no entendemos qué finalidad o con qué objeto se está radicando una denuncia de carácter anónimo. Pero, Jefferson, independientemente de eso, sí vale la pena aclararle a los televidentes y a la ciudadanía la desinformación que se está dando frente a esto. Primero, la decisión de la declaratoria de emergencia no es ni del señor alcalde, no es ni del secretario de obras públicas, mucho menos el contratista. En el municipio existe un comité municipal de gestión del riesgo que está conformado por la alcaldía, efectivamente, a través de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Planeación y Secretaría de Obras Públicas. Pero, además de esto, participan en ese comité, ah, bueno, y la unidad de gestión del riesgo de la alcaldía. Además de eso, participan en este comité Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil, Cruz Roja Colombiana, Corpo Amazonía, Universidad de la Amazonía, Electrocaquetá. Y todos, y se me escapa alguna entidad de las que conforman este comité municipal de gestión del riesgo, y todos sesionamos y todos aprobamos que se haga la declaratoria de la calamidad, de la emergencia, por fenómeno de la niña, por las lluvias que se están presentando. Entonces, partamos de ese punto. No es una sola persona, no es el señor alcalde quien a dedo o a mutuo propio toma la decisión de la declaratoria de emergencia. Están las actas y así lo dice también el decreto. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que aclarar. Otro de los puntos. Están diciendo que, por ejemplo, Puente Torcido no necesitaba intervención, que el puente estaba perfecto, que por qué se demolió ese puente. Miren, hay un tema. El año pasado, en Cámara de Comercio, la Contraloría General de la Nación hizo un balance, presentó a las diferentes entidades territoriales que conforman el departamento del Caquetá, a alcaldías y a la gobernación, un balance sobre los puentes. Puente Torcido, Puente Matiquí, se encuentran en estado crítico. Es decir, la intervención en esos puentes es ya inevitable y tocaba hacerla en el corto plazo. No tenemos que esperar a que haya un accidente, a que se caiga un puente, a que haya un muerto, a que se caiga un camión para entrar a declarar la emergencia en el municipio. La prevención hace parte de esto. Si nosotros estamos en posibilidades de prevenir o anticiparnos a una catástrofe, a un accidente, lo podemos hacer y por eso funciona el Comité de Gestión del Riesgo Municipal. De otra parte, el decreto como tal y la ley que ampara ese decreto, permite que en calamidad el municipio pueda contratar a quien considere idóneo, a quien considere con la capacidad, a quien considere con la experiencia para desarrollar este tipo de trabajos y actividades. Considero que el contratista seleccionado es una persona que es ampliamente conocida, conocida no solamente en el municipio de Florencia, sino en todo el departamento del Caquetá, por su experiencia como consultor, como contratista, como interventor. Tiene una experiencia muy amplia desarrollando este tipo de actividades, entonces creo que en mejores manos no podía estar la construcción de estos puentes. Además hay una interventoría, también se contrató una interventoría, o sea, el contratista no se está manejando solo. Hay una interventoría que se encarga de supervisar la ejecución de los trabajos, tanto en lo técnico como en lo financiero. Y finalmente la Secretaría de Obras Públicas presta la función de supervisor a través de sus profesionales, de ingenieros y arquitectos que permanentemente están haciendo el acompañamiento en la construcción del puente. Entonces eso. De otra parte se dijo que se había falsificado una firma de un ingeniero, que el que había avalado los diseños estructurales, este ingeniero que avaló estos diseños estructurales presentó, o sea, se vio en la obligación de hacer una declaración juramentada en la cual él indica que sí fue la persona que firmó esos diseños, que sí fue la persona que avaló esos diseños estructurales de los puentes. Entonces, creo que todo está bajo la legalidad, creo que todo se ha hecho dentro de lo que nos permite la ley, dentro del marco de esta declaratoria de emergencia, aprobado por todas estas entidades y todas estas organizaciones que conforman el Comité de Emergencia Municipal. Bueno, pues muchas gracias a Luis Carlos Tarazona, quien es el Secretario de Obras Públicas del municipio de Florencia y quien aclara estas denuncias anónimas que fueron radicadas ante la Fiscalía General de la Nación. Es la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de John Freddy Hernández. Un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, con su familia cada día más cerca. Vigilado Super Subsidio Familiar.